¿Tú vas a comprarte algo? ¿Qué, Mike? ¿Has elegido algo ya? No, no, está bien, gracias. ¡Eh, alto ahí! ¿De quién es este gato? Es mío, ¿ha pasado algo? Quiero ver lo que lleva en la mochila. ¡Ja, ja! Aquí veo dos relojes y unas gafas de sol. ¿Qué tiene que decir de esto? Pues, no sé, se lo devolvemos y en paz. ¿Cómo dice? ¡Tiene que pagarlo! Claro, claro, lo pago, no faltaba más. Uy, qué caro ese reloj, ¿no? ¿Te hace la comida o qué? Es tecnología punta, hasta tiene GPS. Está bien, puede irse.